Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. Celebramos con él que se haya convertido en el primer artista latino ejecutivo de Universal Music. Hoy fue un día fuera de lo común. Mi disquera de Universal Music no solamente me propone seguir trabajando con ellos como solista. Me siento contento por eso porque hoy firmé ese acuerdo. A seguir disfrutando de la música, a seguir disfrutando de los escenarios. Y también firmé otro acuerdo como ejecutivo de la música. Eso para mí, imagínate, es un crecimiento bárbaro. Poder formar parte de los ojos de Universal y los oídos también. Y tener la oportunidad de darle el chance a nuevos artistas que tienen mucho que dar. Soy el primer artista latino que hace este tipo de acuerdos. Y como venezolano, pues también me siento orgulloso porque los venezolanos tenemos mucho que dar. El logro del cantautor fue compartido por su esposa a través de su cuenta de Instagram. Nacho dijo que además de ser un día especial por los aspectos profesionales, fue también un momento importante que compartió en familias. Para él, sus hijos forman parte de todo su equipo y quiere vivir con ellos cada momento. Y Jennifer López ya hizo oficial su relación con Alex Rodríguez. Luego que el exveibolista se animara a hablar de la cantante en un programa de televisión y dijera que era obvio que eran novios, J-Lo compartió en su cuenta de Instagram una foto de los dos viendo un juego de los Yankees con el título de Vibras de Sábado. Esta relación ha sorprendido a muchos. Amigos cercanos y familiares nunca pensaron que la pareja pudiera estar saliendo como algo más serio. Seguimos con Melania Trump y la compensación que recibirá del Daily Mail. La primera dama de Estados Unidos recibirá una compensación por daños y perjuicios del tabloide en relación con un artículo que cuestionaba su trabajo como modelo. La corte dio a conocer en un comunicado el acuerdo de compensación. Aunque el monto no ha sido revelado, puede estar cerca de los 3 millones de dólares. Además, la editorial deberá publicar una disculpa por la información falsa. Cerramos con Vin Diesel y lo que dijo sobre grabar Rápido y Furioso 8 sin Paul Walker. En una entrevista, el popular Dominic Toretto señaló que aún no supera el fallecimiento de quien lo acompañó en más de 5 producciones de una de las sagas más largas de la historia del cine. Todavía estoy aturdido por la pérdida. La idea de continuar adelante sin mi hermano Paul y lo que significan las complejidades de seguir con esto es difícil. Admitió Diesel. Esta lamentable pérdida marcó a todo el equipo del film y por eso estuvieron sumergidos en un sentimiento de nostalgia al extrañarlo. Vin confesó que siempre lo necesita y en honor a su difunto amigo bautizó con el nombre de Pauline a su hija menor de 2 años. Así llegamos al final. Soy Cariel Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias.